Un peso por cada uno, dos, tres ¿Cuántas son? Tres Estamos aquí en la S-Food 3 Venimos a hacer esta dinámica De peso por dominada Aquí vamos a estar con No, ya no Ahí viene ¿Cuál es el güey? Carlos Arre, ¿tú qué hablas? ¿Cómo te llamas? Justin Justin, arre, vera Un peso por cada uno, dos, tres No, ya no Tres Tres baros, tres baros Otra oportunidad, arre, pues Tomas un barrio, sí, ya Cuatro, cuatro pesos Ahorita se los doy Una, tres, uno, vas a tomar Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí tira, siete baros A ver, a ver este Ahí tira, ahí tira Tres, cuatro, cinco, seis, siete No, sí, también Carlos, ahí está ¿Cuánto dice este güey? Tres, cuatro Carlos Tres, no sé Tres, no sé Cuatro Sí, cuatro Tira Ahí tira, ¿cuántos hizo? Cuatro Ahí tira, cuatro baros ¿Y tú güey? Tres, siete 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 Tres 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 ¿Qué más? Carlos Ese güey, ese güey No tengo la voz Tres Tres Ahí va, ahí va, ahí va A ver, píchale Cuéntame acá Tres 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 No, ya no trae un cambio Tres ¿Tresres cambio? Entra gol por los billetes Yo ya lo sch... ¿Cuán es de esto? Vamos a abajo porque... Aquí a... ¿Cómo leかťńame? Eddie Justice förs down Ver O po ty Debajo y abajo uana, dos tres, cuatro Vai Siete Ocho Ni ta güey Look Sincuenta No, me decepcionaste Me decepcionaste No les pagues, tienen que otra oportunidad No, una decepción Una decepción la verdad Ahí están Que allá? Todos? Si Ya no hay nadie?